Vamos, vamos, hasta el último Ey, acá, pozo Pilas, pilas, acá está, verás, ahí la tienes Ya le viste Eso, síguele, síguele, que salga Ya Bien, bien, bien Ahí están los dos, B Presiónale, presiónale Ya, te regaló el balón Ya, tuya Bien, bien, bien Vamos, dale, Mateo Gol Balón, balón Presiónale, 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 presiónale Ya le viste Bien, bien Dale, dale, oso, dale, dale Eso, eso Bien, bien Ya, párate, párate Ya, párate, 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 párate Gracias.